Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Evalúe su vida. Califique de 1 a 5 su hogar. 3. Sus finanzas. 5. Sus buenas obras. 4. Su vida profesional. 5. Su preparación intelectual. 5. Su relación con Dios. Con Dios. Con Dios. ¿Dios? ¿Quién es Dios? Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara en todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 26. El ideal es que a todos nos vaya bien en la vida. Por algo buscamos un trabajo en donde obtengamos buena paga. Hacemos esfuerzos para educarnos académicamente. Viajamos a otros países en busca de mejores opciones de vida. Practicamos ejercicio. Procuramos una dieta balanceada. Hacemos esfuerzos para tener una mejor vivienda. Hasta asistimos a los servicios religiosos para darle algo de esparcimiento al espíritu. Pero, ¿eso es todo? ¿No habrá algo más sublime que el bienestar material? Por supuesto que sí. Lo más importante para una persona, no importa si su condición material es buena, regular o mala, es su relación con Dios. Dios, olvidamos que nuestro tiempo en la tierra tiene un límite. Inexorablemente la muerte nos visitará, queramos o no. La faena aquí en la tierra terminará. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Juicio, esta palabra nos aterra, pues nadie quiere estar ante un juez para rendir cuentas de sus actos. Dios es el juez supremo. No quiere que cuando usted y yo comparezcamos ante él, nos declare culpables y, por ende, condenarnos eternamente. No importa si creemos que esto es mentira o verdad, lo cierto es que Dios dice que sin excepción todos moriremos e iremos a juicio. No es malo buscar el bienestar material mientras vivamos en la tierra, pero si es lo único que perseguimos, pagaremos las consecuencias eternas, lejos de Dios, en sufrimiento infinito. Por favor, no arriesgue su futuro. Usted no sabe cuándo morirá. Admita su necesidad de Dios. Reconozca que en usted está el pecado y que sólo Cristo Jesús puede darle libertad. Si lo cree, obtendrá perdón. Se convertirá en hijo o hija de Dios y gozará de vida en el cielo. Conozca más de las Sagradas Escrituras. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá. Y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!